bueno gente como pueden ver ya terminé el trabajo separe lo que serían escombros de lo que serían las lajas para bueno recuperar a modo llamémosle artesanal la vereda poco de escombros para contrapiso bueno lo poquito de tierra que quedó se acordarán que había una montaña terrible la logré meter casi toda está debajo de esas especies de tarimas que bueno con agua y demás logré meter así que nada en este momento está funcionando lo que es la cloaca se está yendo el agua de los baños ya todo abierto está funcionando bueno como dije lamento no haber podido grabar un poquito más pero había que ganarle la lluvia se logró se logró pero bueno hicimos prácticamente el paso a paso había como de la tierra contra esa pared no había otro lugar donde dejarla así les mando un saludo